La primera dama, Gabriela Rodríguez, visitó este jueves el Centro de Atención para Personas con Discapacidad, ubicado en Doha, Catar. Sí, esto como parte de la gira que realiza el presidente Bukele. Ella dijo que como coordinadora del Gabinete de Bienestar Social tiene un interés especial en iniciativas que contribuyan a la atención de grupos vulnerables que se puedan replicar en El Salvador. Este centro fue fundado en 1999 y provee educación y servicios de rehabilitación a personas con discapacidad mental y autismo menores de 21 años.